Hola, ¿qué tal? Aquí te traigo un nuevo videotutorial. En esta oportunidad te voy a mostrar cómo convertir un archivo Excel a formato imagen JPG sin la necesidad de instalar ningún programa. Bueno, para comenzar vamos a entrar a www.google.com y en el cuadro de texto de la búsqueda vamos a colocar Online Convert. Luego, Enter o clic en la lupita y nos va a mostrar la lista de resultados. Simplemente vamos a seleccionar la opción que dice conversor online. Simplemente le doy clic y nos manda a la página principal de Online Convert. La URL del programa la voy a dejar en la descripción del video para que puedas acceder a él rápidamente. Luego, como puedes observar, este programa tiene varias opciones de conversión. Yo voy a ir a la opción que dice conversor de imágenes. Simplemente la voy a seleccionar. Y hay varias opciones de imágenes. Yo voy a elegir JPG, puedes elegir PNG o la opción de imagen que tú deseas convertir tu archivo Excel. Yo en este caso voy a seleccionar JPG. Y nos muestra a la página para la conversión. Simplemente voy a seleccionar aquí el archivo. Aquí tengo un archivo de prueba. Y aquí tienes otra opción para introducir la URL del archivo. Yo en este caso no te lo recomiendo. Yo te recomiendo que tú lo subas de tu escritorio, de tu laptop o tu computadora. Y luego aquí tienes dos opciones para subir tu archivo desde Dropbox o desde Google Drive. Pero tienes que iniciar la sesión en cualquiera de las dos cuentas para que puedas subirlo. Aquí hay un ajuste de la calidad que por default es bastante buena. Puedes colocar calidad óptima pero la imagen va a ser muy pesada. Al menos que necesites que la imagen tenga una calidad muy buena para una presentación de un trabajo o algo por el estilo. Pero yo te recomiendo que lo dejes en bastante buena para que no sea muy pesado. Pero ya depende de tus necesidades. Luego aquí hay unos ajustes opcionales que no son muy importantes para la conversión que deseamos. Y simplemente le voy a dar a convertir archivo. Le doy a convertir archivo. Y como puedes observar ya está que procesa. Está que procesa todo el archivo. Y ya sale la descarga directa que es en zip. Aquí por ejemplo es un zip. Lo voy a colocar en esta parte para que puedas observar. Es un zip. Simplemente el zip lo descomprimimos. Vamos a descomprimirlo. Y como puedes observar hay imágenes. Aquí por ejemplo hay imágenes. Es una lista de los videos del canal. Aquí por ejemplo hay cinco imágenes. Y hay cinco imágenes porque en el archivo original del Excel. Que en este caso es prueba. Hay una lista de 240 videos que hay en el canal aproximadamente. Simplemente ha realizado como la captura de pantalla de cada parte. Hasta llegar a los 240. Esa es la facilidad que nos da este programa. Para realizar conversiones sin necesidad de instalar ningún programa. Bueno eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Si te ha sido de mucha utilidad no te olvides de darle al like el video. Una manito arriba que me va a ayudar muchísimo para continuar haciendo más videos tutoriales de Excel. Y no te olvides de suscribirte al canal. Subo videos tutoriales todos los días. Es completamente gratis en esta parte que se muestra el logotipo del canal. Puedes darle click para que te suscribas. Y no te olvides que voy a estar siempre para apoyarte en el aprendizaje de tu negocio. Y en el aprendizaje de razonamiento de teología de la información. Para enseñar a tus alumnos si eres un docente. Bueno nos vemos en este siguiente video tutorial. Un fuerte abrazo.